Ya empezamos la primera reunión el martes pasado, ya se decidieron varias cosas. El campeonato va a ser cuatro partidos, porque ahora tenemos la suerte que gracias al municipio tenemos luz. Y va a ser como siempre, y de vuelta, dos zonas, ascenso y descenso. Decías, cuatro partidos se van a jugar por fecha. Cuatro partidos por fecha, sí. Ahora en verano, yo tenía esa idea, bueno, estuvimos todos de acuerdo, de jugar tres, cuatro y media, seis y siete y media. Verano, invierno, como siempre, una y media, tres, cuatro y media y seis. Bueno, esto no es menor, porque va a dar la posibilidad de que todos los equipos jueguen toda la fecha. Exactamente, se va a jugar cada quince días. O sea, la zona va a jugar cada quince días, la zona ve cada quince días. No hay problema que antes había, que a veces donde quedabas libre, después te jugabas al mes. O sea, que muchas veces decían, eh, tengo un mes para jugar y qué sé yo. Bueno, ahora eso no va a pasar. O sea, juegas cada quince días sí o sí. Así que no hay problema para ninguno, ¿viste? Eso está muy bueno, porque también el campeonato se acorta un poco. Los equipos, como vos decías, están en actividad constante. Va a venir muy bien. Sí, 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 sí. O sea, antes eran veinte fechas, primera ronda eran veinte fechas, porque eran diez de la A y de la B, y segunda ronda eran cuarenta fechas en total, ahora van a ser veintiocho fechas. O sea, parece que no, pero son doce fechas, doce sábados menos, digamos. Claro, son tres meses que van a quedar libres y eso también implica que se esté pensando en algún otro tipo de torneo para la última parte del año. Y yo tengo una idea de hacer un torneo distinto a todos los años. Yo tengo idea. Y ya lo tiré y estuvieron todos de acuerdo. Pasa que también va a depender del tiempo, porque tenemos, sí, tenemos doce semanas, doce semanas más. Pero, viste que se habla que este año va a ser muy llovedor y qué sé yo. Y como la cancha no la usamos nosotros solos, la usa Villar, la usa la Interbarreal los domingos. Así que va a depender de cometer la cancha también, porque tampoco la vamos a hacer pedazo, viste. La idea, dijimos también en la reunión, de que por ahí los feriados no jugar, viste, como si vamos bien. Porque muchos se van, los jugadores, qué sé yo, eso. Para cometer no va a haber muchos puentes, va a haber muchos feriados largos, viste. Y bueno, la idea, pero va a depender del tiempo todo, no de nosotros. ¿Ya hay fecha para iniciar el campeonato? Sí, el 4 de marzo, ya, ya, sacando que pase algo raro, que se caiga de los que nos confirmaron ya, que haya que poner alguno nuevo, porque ya hay dos en espera, hace bastante. Horno, uno de los que me llamó el año pasado, si podían entrar. Y nos encantaría, pero más equipo no queremos poner, viste, porque como que se va a complicar más, viste. Y porque van a tener que quedar dos libres, o si no, viste, es complicado, va a ser complicado. Porque Pobre Horno está jugando en, no Pobre Horno, te quiero decir, los chicos se les complica, porque también traban a jugar en Navarro, pero se les complica cómo movilizarse, viste. Acá sería bárbaro, porque se vendrían en bicicleta a jugar, si quieren, viste. Pero bueno, la idea, no se cayó hasta ahora nadie, viste. Siguen los mismos equipos, no es lo único que diferencia, que bueno, Independiente bajó, Espotreo bajó, viste, lo único, y subió Argentino B, y subió Alquili, a la A, viste, es lo único. Bueno, y después los torneos se van a jugar igual que hasta el año pasado. Igual, igual, o sea, A, B, el último, el último a la baja, el primero a la B sube, y después está la promoción de los anteúltimos y penúltimos, y como siempre, como todos los años. ¿Ahora ya está abierto el libro de pases, digamos? El lunes, mañana, lunes, digo yo, yo tengo el lunes porque antes ya hacíamos la reunión de los lunes, ahora pasamos los martes. Bueno, mañana arranca el libro de pases, viste, mañana el que lo tenga ya confirmado, sin ningún problema de que ellos que tienen que confirmar con el otro equipo, porque decía, ¿qué tal? Ya me los trae. Y los dejamos hasta el otro martes 14, que ahí sí se cierra. O sea, si hay un problema, no sé, hay un jugador que le dijo, si quiero uno o otro, tiene que venir acá, o tiene que llamar, o sea, que nosotros escuchemos que sí, me voy a tal equipo. En caso que no confirme nada, queda para el equipo que está fichado. O sea, que no va a poder pasarse para nadie, en caso que haya un inconveniente entre los dos equipos. No se niegan los pases, obviamente, o sea, el jugador sin que ahí se va. Pero a veces hay jugadores, hay varios jugadores que le dicen que sí a dos o tres equipos. Y después es un tema, viste, para quién juega, viste. Bueno, si no lo confirma él, ante ellos tres no se arreglan, tienen que venir acá el día de la reunión y, bueno, decir, no, yo quiero jugar para tal equipo. Si no, queda para el equipo que está fichado. ¿Tema arbitral y demás sigue todo como hasta el campeonato este? Y sigue todo, estamos peleando tema plata con los árbitros, viste. Porque nosotros ofrecimos una plata, ellos quieren otra. Yo creo que están más cerca de ellos lo que dijimos nosotros. Porque como está todo, viste, que todavía aumenta todo, va a aumentar en el año. Pero bueno, mañana viene Velati, porque le dije, veníte a la reunión, lo hablamos entre todos y, bueno, yo creo que vamos a llegar a una solución. Pero bueno, veníte acá, porque una cosa por teléfono está personalmente. Y así que mañana vamos a ver con Velati, a ver si se soluciona algo. Y el otro martes, con el de Marcos Pá, con Chirola, lo mismo, viste. Con Chirola hay otros temas para hablar, viste, por muchos inconvenientes que hubo en las fechas, viste, qué sé yo, temas, algunos árbitros, qué sé yo, pero bueno, es un tema más interno que otra cosa ese, viste. Y así que igual hay otras ligas, en caso que ellas no acepten, le tiraremos la propuesta a otras ligas que tenemos y, bueno, veremos. Pero creo que van a seguir las dos, la idea es esa, ¿no? Que seguir con las dos que teníamos, viste. Bueno, Miguel, no sé si queda algo más por agregar por ahí que se nos esté escapando. De la liga no, ya creo que no. Dejame ya que tenga la posibilidad de agradecer al municipio, a Javier, a los chicos de deporte, por toda la ayuda que nos dieron el año pasado, que fue mucha, y que creo que van a seguir haciendo lo mismo. Así que agradecerles mucho al municipio y a los chicos de deporte.